En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Como fue aquel gran machete, el careto y otros pocos Pero los tiempos traen tiempos y ahora el barucho es famoso No más porque lo metieron en ese abierto en Chihuahua Donde entran más de cien potros Hoy nos lo recordamos, nos recordamos que después de los carreros vamos al Palenque de Estudios Grandes peleas, regallos, de la tarde, super estelares 40 de la tarde, así que ya lo saben Vamos al Palenque de Estudios Imaginamos que ahora estamos llegando el terminado Por el lado de la Escuela de Potrillos Llevando sus colores blanco y rojo Mientras que con colores azul y blanco Escuadra General de la Escuela de Potrillos Escuela de Potrillos, Escuela General en azul El lado de la Contra Vara y en rojo y blanco Escuela de Potrillos MR por el lado de la Vara Por el lado de la Venezuela y defiendra los que más veinte liaras ¡Eh, succession! ¡Eh, соответственно! ¡Por laagua! ¡ quadrantes seguras de garras! ¡Eh! ¡śnie! ¡Se ac ending! ¡Uy! ¡Mil! ¡Uy! ¡A ver o no! ¡Mil! ¡Vuelve la piche arriba! 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 ¡Gracias! Anda siendo alboroto una yegua muy ligera Luciendo una fina estampa que no se le ve a cualquiera La araña mueve las patas, no saben si corre o vuela Es media hermana del friki, se sabe es campeón del mundo Los de la cuadra 2R le vieron un buen futuro La train desde California, del precio no estoy seguro Hubo dos o tres carreras sin demostrar poderío Una lesión en la yegua que nadie había atendido Tuvo que ser operada para sacarle lo fino La meten en una...